Bueno pues hoy vamos con el unboxing del Samsung Smart Blu-ray bueno es el modelo el BD-H6500 un modelo antiguo pero bueno que tiene muchas cosas para conectarlo al proyector y bueno me imagino que más que nada como lleva wifi y tal, bueno pues algo nos hará. También lleva 3D, que más pone aquí, Screamy running, me imagino que será para el móvil, le usb, bueno un montón de cosas parece que esto le... Bueno pues abrimos, vamos a poner las tijeras por aquí bueno pues como podemos ver el manual de instrucciones bueno bastante gordico, algo habrá corcho por aquí el aparato en sí, más corcho bueno, mira es muy grande vale voy a evaluar la... el lector esto que debe ser lo del puerto usb vale vale lector de usb, disco duro, tal luego salidas hdmi y internet y salida salida y la de óptica y la de java bueno, parece completico manda a distancia y las pilas pues bueno, pues bueno ahora será cuestión de... de probarlo la de